En plena Feria Libre de Santa Cruz fueron inaugurados los nuevos toldos para 181 feriantes, la cual busca mejorar los locales de venta y conseguir con ello una feria uniforme y más atractiva para la comuna. El Sindicato de Feriantes de Santa Cruz se adjudicaron un fondo concursable que financia la ejecución de proyectos colectivos orientados a la modernización de los servicios ofrecidos por la feria, su equipamiento y la infraestructura que ésta posee, donde gracias al apoyo de Cercotec y un trabajo en alianza con el municipio santacruzano, se logró obtener la aprobación para el fortalecimiento de estos puestos. En este proyecto hubo participación de todos y se destaca a los funcionarios del Departamento Social del municipio y el alcalde de la comuna, quien visitó a los feriantes y los motivó a participar de este fondo. Guara Ortiz, directora regional de Cercotec, explicó el trabajo de coordinación que se desarrolló para poder concretar este proyecto. Hoy día estamos inaugurando, se hizo una inversión no solamente en infraestructura, sino que también en acciones de marketing y en capacitación, que es muy importante y fundamental para nosotros que las personas no solamente adquieran materiales, o elementos más bien de activos o infraestructura, sino que también puedan recibir capacitación para que mejoren la prestación del servicio que ellos hacen a la comunidad. Para el presidente, el Sindicato de Feriantes de Santa Cruz señaló que este proyecto costó mucho, pero lo sacaron adelante, dándoles otra cara a la feria. Además, hace un llamado a cuidar estas carpas que son para Santa Cruz y que los restos de feriantes postulen a estos proyectos. Yo le hago un llamado a todos mis colegas que se vengan y que postulen a este proyecto de Cercotec, que es muy bueno y bien serio. Por su parte, los concejales Manuel Álvarez y Pedro Zúñiga, asistentes a esta inauguración, manifestaron su alegría al ver concretado el sueño de los feriantes por mucho tiempo. Así que felicitar ahí a la directiva, que promovieron, que estudiaron, a Cercotec también, que estuvo presente en esta actividad apoyándolos técnicamente y eso creo que ha sido muy importante para Santa Cruz. El hermosamiento, darle otra cara a esto, la verdad que nos beneficia y por lo tanto nos debemos sentir todos los santacruzanos muy contentos. Que sigamos adelante, que Santa Cruz tiene que seguir avanzando y esto, por supuesto, que nos ayuda. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, señaló que con esta entrega se concreta el primer paso para la modernización de la feria, sintiéndose orgulloso por los feriantes por este proyecto. Directora, concejales, gracias por el apoyo que hemos tenido para que estos feriantes tengan infraestructura nueva que les permita dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Muchas gracias. El costo total del proyecto alcanzó los 35 millones de pesos y en este mes de marzo comienzan las postulaciones para poder equipar completamente a los feriantes restantes.